¿Qué es lo que significa esto? Pues nosotros dejamos y somos lo que dejamos en el corazón de las personas, en la formación de las personas. Lo demás suele ser pasajero. Esta pequeña plática que les voy a dar es una reflexión que quiero hacer con ustedes. Estamos pasando un momento particularmente distinto, particularmente complicado en el mundo y deberíamos quizás, y muchos nos hacemos esta pregunta, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? La pregunta no es menor. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Porque hoy, si nos lo cuestionamos, es difícil que alguno de nosotros, ni siquiera, ya no digo sepamos qué va a pasar el 31 de diciembre, sino qué va a ocurrir los siguientes 5 o 6 meses en nuestro país. ¿Qué va a ocurrir en nuestro vecino del norte en Estados Unidos? ¿Qué está ocurriendo con los riesgos que tenemos hoy en materia sanitaria, en materia ambiental? ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Es quizás la pregunta más importante que deberíamos de hacernos todos. Cuando pasemos por aquí, ¿qué ocurrirá? En algún momento no estaremos. ¿Qué habremos dejado detrás de nosotros? Y esa es la reflexión que quiero hacer hoy con ustedes. Si podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Y algunas cosas que tendríamos que ver hoy, pues es que el mundo nos está esperando. ¿Hacia dónde va hoy el planeta? ¿Hacia dónde van las sociedades? ¿Hacia dónde estamos caminando? En muchas ocasiones vemos análisis, escuchamos en el radio, vemos algunos editoriales, vemos algunas firmas que se dedican a analizar riesgos. Y tenemos un panorama de lo que puede ocurrir en lo económico, en lo político. Pero nos quedamos muchas veces cortos con lo que está pasando en el fondo, lo que está pasando en las personas, lo que está pasando en el riesgo planetario, pero en el corazón de la gente. Tomo tres temas que me parece que es importante señalar. Vamos con la siguiente lámina. La primera, que nos dice en qué mundo estamos, hoy más que nunca, en un riesgo planetario. En el año 2009 se hizo el estudio más serio, más importante, que se ha conseguido en términos de la medición del planeta. Poco cerca de una treintena de científicos de todo el mundo, comandados por un sueco, empezaron a analizar en qué condiciones se encontraba el planeta Tierra. Había una discusión, que si el hoyo en la capa de ozono, qué estaba ocurriendo con los bosques, con el agua. Y entonces empezaron a hacer una serie de mediciones. Y llegaron a la conclusión de que el planeta Tierra tiene nueve límites. Nueve límites. Ese estudio, que se ha publicado en muchos lados, ha sido la base de las COP, ha sido la base de la última negociación del Acuerdo del País. De esos nueve límites, en el año 2009, cuando se publicó el estudio, habíamos pasado ya tres límites. Hoy, en el año 2023, hemos pasado cinco límites. ¿Qué quiere decir sobrepasar un límite? Sobrepasar un límite quiere decir que, aunque dejes de contaminar, aunque ya no haya más, el planeta no va a regresar a ser lo que fue. El planeta ya va a estar en una condición distinta. Estamos heredando un mundo diferente, donde, sin darnos cuenta, los climas serán distintos. Los lugares que eran húmedos serán secos. Los lugares que eran secos serán húmedos. Pero lo más peligroso de todo esto, quizás donde hay una conciencia ya cada vez mayor, y de ahí el impulso de muchos gobiernos del mundo que tienen conciencia de esto, es en lo que puede darse como el famoso cisne verde. Ustedes saben a lo que se llaman cisnes, ¿no? La idea del cisne negro. Eso fue la pandemia COVID-19. Nadie lo está esperando. No hay manera de prever en qué momento va a llegar, pero llega y te cambia completamente la realidad. A eso se le llama un cisne negro. Pues ahora se habla del cisne verde, que es el cisma ambiental. Y lo que se prevé no es si va a llegar o no va a llegar, sino cuándo va a llegar. Hoy gran parte de las apuestas, inclusive en muchos de los gobiernos, en las aseguradoras, son los riesgos que hay en esta materia. Entonces, estamos heredando un mundo complicado. No en vano esta niña Greta es de lo que habla. Este es un tema hoy central. ¿Por qué estamos cambiando a vehículos eléctricos? ¿Por qué la conversión de las industrias? ¿Por qué en el ASG, que ahora está siendo una extensión de todas las empresas, empezamos con la letra A? Pues por el riesgo que tenemos. Ese es parte del mundo que estamos dejando. Si pasamos la siguiente lámina. Otra de las cosas que hemos estado dejando, es una cosa que poca conciencia hay, pero que me parece que es fundamental. La capacidad de razonar. Fíjense que hace tres años, más o menos antes de que terminara la pandemia, antes de empezar la pandemia, se publicó un libro en Francia, que fue todo un best-seller. Ya está traducido a muchos idiomas. El autor, Michel Desmourgettes, un neurocientífico francés que fue director del Centro Nacional de Salud en Francia. Y ahí lo que explica es que durante muchos, muchos años, en la humanidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el IQ de la humanidad, el promedio global fue creciendo. Y fue creciendo de manera importante. A eso se le llamó el efecto Flynn, por el científico que lo descubrió. Hay que recordar que la inteligencia humana no es una, no es unívoca, no solamente es el IQ. Para algunos, la inteligencia que tiene el ser humano son siete, para otros son nueve inteligencias. Las personas tenemos inteligencia IQ, que es la abstracta, pero tenemos inteligencia emocional, inteligencia creativa. Cada vez descubrimos más los aspectos distintos que tiene la inteligencia. En la educación hay que aprender a ver, que nuestros hijos tenemos que aprender a ver, que no muchas veces tienen más o menos desarrolladas distintas inteligencias. Y eso ayuda mucho a saber cómo educarlos. Pero hablando del IQ, el IQ es la parte de la inteligencia que nos permite razonar, nos permite dialogar con los demás, nos da sentido común, es el que nos da la lógica matemática. A través del IQ entendemos los conceptos filosóficos. Pues resulta que durante muchas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, veníamos creciendo tres puntos de IQ promedio global cada década. Si pensamos que un IQ normal es de 90 a 110 puntos, pasando los 110 puntos, son personas muy inteligentes, 120, pues ya muy, 130 genios, abajo de 90 empiezan las limitaciones de aprendizaje. Si vemos esa escala, tres puntos es un montón. Bueno, pues la humanidad, en promedio, y eso, en promedio global, significa que los países desarrollados iban con más velocidad. Por eso, las generaciones de finales de los 80's, de los 90's, son las generaciones de un Bill Gates, de un Steve Jobs, las generaciones en que empieza a generarse mucho conocimiento en el mundo. Porque era consecuencia de lo que estaba pasando neurológicamente. Bueno, pues este libro, o esta publicación que hace Michelle Desnubet, que se titula en español La fábrica de cretinos digitales, descubre que por primera vez, esta generación de jóvenes, los que hoy están en la carrera, que es la generación centenial, los milenial ya salieron de la carrera, hacia abajo, y esto es antes de la pandemia, pre-epa secundaria, es la primera generación que va a ser, o está siendo, menos inteligente que la de sus padres. Tuvimos no solamente un freno, sino una caída promedio de siete puntos de IQ en esta generación. Los estudios y esta publicación cruzada con estudios en otros países, lo va a demostrar. Una caída del IQ, ¿qué significa? Una menor capacidad de razonar. Una pérdida del sentido común. Muchas cosas absurdas te pueden parecer normales. Significa una menor capacidad de desarrollo. Y se pregunta Michelle Desnubet, ¿y por qué ha caído el IQ? ¿Qué es lo que está sucediendo en la humanidad? ¿Por qué si veníamos con décadas de crecimiento? Hoy tenemos una caída de este nivel. Si podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Una de las cosas que dice, bueno, lo primero es por la exposición excesiva que se está teniendo a las pantallas. Una exposición que en promedio previo a la pandemia rioval, en niños hasta los tres años, era de cuatro horas y media frente a pantalla. Luego, en niños de siete o ocho años se va a seis horas y media, siete. Y de ahí en adelante ya no les cuento. Ya no les cuento. Es tan impresionante el tema de lo que ha ocurrido que en octubre del año 2021 un decreto en China se prohíbe los juegos online, los videojuegos online en China. Solamente se permiten los viernes, sábados y domingos de ocho o nueve de la noche. Hay un tema ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el cerebro humano, hace algunos años nosotros pensábamos que uno nacía con una inteligencia y morías con esa inteligencia. Se pensaba que cuando se moría una neurona no éramos capaces de reemplazarla. Hasta hace unos 15 años ese era el pensamiento generalizado. Hoy sabemos que eso no necesariamente es así. Hoy sabemos que existe un fenómeno que es como se desarrolla el cerebro y ya hablo aquí, no hablo de aspectos de orden psicológico y menos espiritual. Cuando estoy hablando de un aspecto estrictamente neurológico, o sea, físico, los cerebros están sujetos a un proceso que se llama la neuroplasticidad. ¿Qué significa eso de la neuroplasticidad? Que un cerebro bien educado expande sus capacidades como se demostró con el efecto FNIN y un cerebro que no se utiliza bien tiende a atrofiarse del principio del principio de la neuroplasticidad es use it o lo usas o lo pierdes. Entonces, ustedes imagínense qué es lo que está pasando con una generación de nativos digitales. Resulta que el cerebro humano se desarrolla desde la parte língica, tenemos como tres grandes partes neurológicas en la cabeza que está en la parte de atrás de la nuca, una parte que es la reptiliana que tenemos en los costados del cerebro y la corteza prefrontal. El cerebro, un niño, empieza desarrollando la parte língica. Un niño, la naturaleza sabia, es lo que capta sonidos, luces y movimiento porque está conociendo la realidad. Sonidos, luces y movimiento. Por eso si a un evento le pones colores, le pones sonidos, le pones una luz, voltea a ver porque es capaz de captar. No razona, pero sí capta eso. La parte língica nos va ayudando y se va desarrollando hacia la adolescencia en las emociones, en la parte reptiliana y finalmente empezamos a desarrollar lo que conocemos todos como el uso de razón. Cuando las personas realmente tienen uso de razón son capaces de tomar decisiones, se toma la parte de la corteza prefrontal. ¿Qué sucede si a un niño pequeño le das para que se entretenga un iPad y lo dejas ahí? Que se entretenga para que no nos molesten mientras comemos. ¿O qué sucede si se pasa cinco o seis horas frente a un videojuego? ¿Qué es el iPad? ¿Qué es el videojuego? Sonidos, luces y movimiento. ¿Y qué sucede con la neuroplasticidad cuando tienes eso? Pues que se atrofia. Se atrofia la capacidad de pensamiento. Y muchas veces la gente piensa oye, pero ¿qué acaso no las generaciones ahora son mucho más inteligentes porque yo tengo un hijo y a mí me pasa que cuando está el celular y no sé qué hacer porque no me salen las llamadas o no me salen en Whatsapp oye, ven por favor arregla. No me ocurre. Y pensamos entonces son mucho más inteligentes. Yo soy profesor universitario. Vean por favor cómo redactan. Pónganlos a discutir una idea y se van a dar cuenta de lo que ha ocurrido. Hay un cambio muy importante en esto. Si pasamos la siguiente lámina. Y otro de los temas que creo que hay que mencionar porque hoy es el tema quizás el mayor reto que tenemos como país, el mayor reto que tenemos como humanidad está vinculado con el estado anímico, con el estado anímico. Las circunstancias que han pasado en el planeta y sobre todo acentuadas por la pandemia, la pandemia las acentuó. Desde finales de la década de 1980 empezamos a tener un problema muy serio a nivel global de depresión y ansiedad a nivel global. A nivel global. En el año 2018, para darles una idea, se preveía que para el año 2020 la principal causa de discapacidad en países y economías emergentes sería la ansiedad y la depresión. La famosa NON35 a la que nos comprometimos con el TEME, ¿de dónde creen que viene? De este problema. ¡Sin la pandemia! ¡Ojo! ¡Sin la pandemia! Con la pandemia pasó una cosa, pasando la siguiente lámina, impresionante. En un informe de octubre del año 2020, la Organización Mundial de la Salud detecta, estábamos en lo peor del encierro, octubre del año 2020, la mitad, nunca había pasado esto, nunca había pasado esto, perdón que lo sufre, nunca había pasado esta historia, la mitad de la población global está pasando por periodos de ansiedad o de depresión. En menor nivel, algunas personas no son conscientes de ello, la mayoría, o en niveles altos. Si ustedes ven la tasa de suicidio juvenil, se ha disparado de una manera impresionante. Este problema está tan generalizado que si hoy vemos el discurso de muchos jóvenes en la universidad, son parecidos al de Greta de la que hablamos hace un rato, me han dejado un mundo peor, lo que va a ocurrir será siempre peor, el futuro será peor. Cuando un joven te dice que el futuro será peor, ha acabado con su juventud, porque ustedes recuerdan, la juventud lo que tiene son ideales, a veces utópicos, pero lo que espera es un mejor futuro. Cuando tú cercenas eso, acabas con las fuerzas. El año pasado se escribió un libro en España, el autor se llama Héctor García Barnés, bastante joven. El título es una palabra que no existe en el diccionario, pero es bastante clara, se titula futurofobia. Futurofobia, dice, la mayoría de los jóvenes, de la gente que hoy está viviendo, está pasando por procesos de aversión al futuro, de miedo al futuro. No se está creando en la mente cómo podemos mejorar porque no hay nada más que esperar. Hace unos años, unos cinco o seis años, otro libro que va en esa línea, de un señor que se llama Ross Doutard, columnista de New York Times que tiene algunos libros escritos, se llama Mundo Decadente. Dice Ross Doutard, estamos empezando a vivir en la humanidad una época de decadencia, ¿por qué? ¿en qué se significa una época de decadencia? Son épocas de un gran momento de prestigio, de crecimiento material, pero al mismo tiempo es donde estamos dando círculos sin explicación porque no tenemos salidas, porque no hay una explicación, porque no hay un proyecto. Hoy se los pregunto, veámoslo, qué modelo económico hoy tenemos claro, yo les diría, no está muy claro, qué modelo político, no está muy claro, y eso lo digo aquí, y ya cierra los jóvenes y nos vamos a encontrar con este tema. Hoy la crisis psicológica es quizás una de las cosas más delicadas, más importantes que tenemos que sortear. Pasamos la pandemia con todo esto que les acabo de decir y viene la pandemia. Si ustedes quizás algunos recuerden, se venía hablando desde los años 90 que vivíamos en el mundo buca o vica, buca en inglés o vica en español, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, y muchos de los análisis que se hacían inclusive en la planeación estratégica partían de la idea de ese momento vica. Bueno, pues ahora de lo que se habla a partir de un artículo muy influyente también que se ha traducido en todos los idiomas que se llama Frente a Bocados, lo pueden encontrar en internet, Frente a Bocados, dice adiós al momento vica, bienvenido el momento fan, que significa fan en español o fan y en inglés, fan, es el momento de mayor fragilidad, somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, ansiedad, nunca habíamos tenido estos niveles de ansiedad, no linealidad, que significa eso de no linealidad, que es un mundo que ha perdido la lógica o el sentido común, si hoy, según me parece, regresáramos así como en el programa del túnel del tiempo, nos fuéramos y yo les dijera hace 10 años, cosas que hoy son normales, no me las creería, no me las creería, oye, ¿quiénes son los países que hoy se han vuelto los más proteccionistas en términos de libre comercio? Estados Unidos y el Reino Unido, se risa, es el mundo al revés, ¿no? son los inventores de la globalización, oye, ¿quién es el país que promueve libre comercio? un país comunista, China, o decir algo de alguna manera sencillo, pero si en esos hace 10 o 15 años hubiéramos, oye, a los muchachos ya no les puede decir el o ella, les puede decir queye, o si hubiéramos dicho, oye, ¿sabes qué? resulta que ahora a los niños de 3 y 4 años les tienes que poner falda para que tengan capacidad de elección, eso, si se los hubieran dicho hace 10 o 15 años, se hubieran reído a carcajadas, y hoy es la normalidad, las leyes están cambiando en ese sentido todo el mundo, es un mundo no lineal, y es un mundo incomprensible, esa es la ley de Fanny, un mundo incomprensible, en este mundo Fanny, es, este mundo Fanny el que estamos heredando a la siguiente generación, y muchas cosas no son fáciles ni rápidas de cambiar, entonces cuando pensamos en qué mundo dejamos a nuestros hijos, quizás el enfoque que deberíamos de tener, no es qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, siguiente lámina por favor, sino la pregunta había que convertirla al revés, estamos en un cambio de época, no es una época de cambios, aquí si quiero hacerlos muy conscientes de esto, porque ya cada vez más estudios, cada vez más personas y cada vez más datos nos están dando el resultado de que estamos cambiando de época histórica, esto es tan serio para ponerlo en blanco y negro, si hiciéramos los grandes capítulos de la historia, cada capítulo o cada tomo tiene sus subcapítulos, pero hemos tenido como cuatro grandes tomos de la historia, la prehistoria, la antigüedad, la edad media y la modernidad, más o menos eso es lo que hemos tenido, cuatro épocas históricas desde que la humanidad existe, pues lo que estamos viendo es muy probablemente la entrada a la quinta época histórica y esto no es un tema menor, porque esto nos pone como una de las generaciones de mayor responsabilidad histórica que hayamos recordado desde hace muchos años, desde hace siglos, ¿qué es lo que hace que cambie una época histórica? no es la tecnología, porque les voy a decir una cosa, la tecnología que había a principios del siglo 18 y la que había a principios del siglo 20 tienen un abismo de distancia, pero seguíamos en la modernidad, ¿por qué? porque las personas pensábamos igual, teníamos los mismos valores, aunque tuviéramos más tecnología, lo que hace que cambies de época es cuando la gente cambia su cosmovisión, su visión paradigmática, sus valores, la manera en que percibe el mundo, eso sí es un cambio de época, y en qué podemos ver, para que vean qué tan fuerte es el cambio de época histórica, aquí les puse cuatro síntomas que me parece que lo explican bastante, primero estamos cambiando la concepción del tiempo y del espacio, oye cómo está eso, suena un poco raro, como que cambiando la concepción del tiempo y el espacio, pues sí, fíjense ustedes, el tiempo, el tiempo, no se les hace a ustedes, y lo pregunto aquí, que cada vez los años pasan más rápido, y no se han preguntado por qué, que cada vez la vida se acelera, que estamos ya terminando en un ratito febrero, que estamos en el año 2023, híjole, cuando piensa uno, dices, híjole, paren del mundo que me quiero bajar, vas así, y la pregunta es por qué, el tiempo pasa a la misma velocidad de forma objetiva, lo que cambia es nuestra percepción, por qué cambia nuestra percepción del tiempo, porque, como toda percepción, para que tú entiendas el paso del tiempo, necesitas unos referentes, unos ciclos de la vida, el día tiene día y tiene noche, los años tienen una semana santa, un verano, un día de muertos aquí en México, unas navidades, y cada una de esas va siendo un referente que te permite tener la comprensión del espacio temporal, por eso las épocas que te inundan de elementos el día de muertos o la época navideña te ayudan a entender y a comprender el tiempo que ha pasado, así fue siempre, pero en la época actual, una persona normal que recibe entre 3 y 5 mil impactos al día entre noticias, publicidad, información de todo tipo, una persona que está así inundada de información, está totalmente topada, no tiene la capacidad de ver los referentes, las épocas ya no pasan igual, porque es tanto lo que te pasa por la cabeza, que te rebasa, hoy el gran tema por ejemplo es la economía de la atención, el tema de marketing, no, son miles de datos, miles de impactos, hay un viejo adagio que dice que la exacerbación de los sentidos produce el derribo de la inteligencia, es absolutamente cierto, cuando exacerbas tus emociones, entonces se produce un derribo de la capacidad de raciocinio, y eso es lo que nos ha cambiado el sentido del tiempo, y el tema del espacio, el tema del espacio, ustedes lo piensan por un momento, hoy estamos aquí en presencialidad, quizás alguno de ustedes tuvo hoy algún zoom, y se vio con una persona que quizás estaba en otra ciudad, o en otro país, y hablaron, igual otra, y de repente empezamos a perder el sentido de la distancia, en un estudio que se hizo el año pasado, a un grupo muy grande de teen ageers, generación ya abajo de centenia, prácticamente la generación de los alfa, se llaman, los que están más chiquitos, los que hoy están en primaria, que es la generación alfa, les hacen un estudio y les preguntan una muestra bastante importante en américa latina, no solamente en el oye viste a este amigo, si lo vi, oye de aquí hablaste con él, ay te cuenta perfecto de que hablaron y les voy a decir dónde empiezan los problemas, oye y dónde lo viste y ya no se acuerda si fue en instagram un mensaje, si fue whats, si lo vio en zoom o lo vio presencial, no distinto, en Estados Unidos el 60% de la población tiene un síndrome que se llama disociación cognitiva, empieza a haber una confusión entre lo digital y lo real, cada vez más en la economía vamos a estar comprando bienes que no existen que son digitales ¿cómo es posible eso? pues que son las bitcoins pero voy más allá saben ustedes que ya se venden tenis night de más de 200 dólares que no existen camisas que no existen que son oye quien compra eso pues un señor que se la pasen juntas por zoom y que se compra una camisa que es muy bonita que tiene cadena de blockchain entonces dice mira que padre el señor está en si llama en su casa se pone su camisa y esa camisa que ya por cierto por ahí hay aplicaciones no la tiene que planchar no tiene espacio en el closet es una maravilla empezamos a perder esa parte y eso hace que nuestra concepción de tiempo y espacio cambie y ese si es un cambio profundo del ser humano más tecnología no es solamente distintos elementos es un cambio de fondo es nuestra relación con la realidad estamos en una generación que se está desconectando de la realidad otro dato es esta forma de captar la realidad hoy ya no captamos la realidad igual tenemos esa confusión hemos también cambiado el sentido de la vida que era parte de lo que nos daba nuestra historia en occidente cambio el sentido de la vida por emociones por sensaciones hoy si ustedes preguntan a los chavos estos de la generación de cristal son sensaciones son emociones y las emociones que tienen que necesitan estarse continuamente renovando y tienen altas y tienen bajas y altas y bajas y muchas veces para tener mayor emoción empiezas a tener necesidad de escapes de la realidad cuando una persona empieza a necesitar escapes de la realidad porque ha cambiado el sentido de la vida por emociones que es lo que le ocurre que encuentra la salida en una adicción estamos viviendo el momento de la historia con el mayor porcentaje de población adicta con todo tipo de adicciones y cuando estamos hablando de adicciones no crean que solamente me estoy refiriendo a drogas duras, el fentanilo, el alcohol, etc. hay una adicción que es la más generalizada la más fuerte que mucha gente a nuestro alrededor tiene que es la adicción digital a caray que es eso de la adicción digital pues resulta que hay personas como jóvenes que ha llegado el momento en que viven pegadas al aparato hay chavos que si les quitas el celular les da síndrome de abstinencia hay estudios con electrodos en el cerebro en donde están viendo una red social los chavos y donde les ponen un like tienen picos de dopamina la sustancia que se segrega cuando tomas un un toque de mota o cuando tomas un trago de alcohol y eres adicto, eres alcohol lo mismo lo mismo hay algunas aplicaciones que están hechas para ser adictivas y así están estudiadas el tiktok hay chavos que empiezan a ver tiktok a las 5 de la tarde son las 2 de la mañana y siguen ahí video, 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 video esperando una emoción más fuerte una emoción más fuerte una emoción más fuerte además la inteligencia artificial de tiktok así se las da en casa de Mark Zuckerberg siendo sus hijos chicos en Palo Alto prohibidos los teléfonos celulares hasta cuando iban las nanis sin celular ¿por qué será? en un estudio que se hizo en el año 2021 en Alemania son adictos digitales el 20% de los jóvenes en Alemania este es un tema en cambio del sentido por emociones muy profundo porque durante muchos siglos lo que construyó Occidente con los valores que construimos pues fue a través del sentido de la vida y desde luego una gran conciencia de vulnerabilidad como les decía tenemos límites y esos límites y esa vulnerabilidad empieza a traducirse en fragilidad de las generaciones actuales quiero decir una cosa no hay que confundir la palabra vulnerabilidad con la palabra fragilidad voy a tomar la definición del diccionario vulnerabilidad es la capacidad de ser herido todos los seres humanos somos vulnerables podemos ir aquí y nos chocan pueden pasar unas cosas somos vulnerables fragilidad es la incapacidad de levantarte cuando te ha pasado algo no tienes la capacidad de remontar son dos conceptos diferentes si ponemos el ejemplo de los médicos que estuvieron en primera línea de COVID en México a mediados del año 2020 México fue el país donde murieron más médicos por COVID del mundo no tenían ni siquiera equipo de protección adecuado esos médicos eran vulnerables súper vulnerables pero puedes decir que esos médicos eran débiles pero que lejos de ello pasamos la siguiente la gran pregunta entonces que nos debemos de hacer es si podemos pasar la anterior por favor es darle la vuelta a la pregunta la pregunta adecuada no es que mundo vamos a dejar a nuestros hijos sino que hijos le vamos a dejar a este mundo y es donde si podemos incluir donde si podemos cambiar las cosas que hijos vamos a dejar a este mundo que personas para enfrentar todos estos problemas con que capacidades psíquicas con que valores en que circunstancia porque si nos damos una breve repaso simplemente hablaré de este país pero es una epidemia global tenemos una crisis de liderazgo brutal brutal hoy piensenlo aquí cuántos líderes hoy en las circunstancias de nuestro país tenemos como para confiar en que las cosas vayan más o menos bien oigan y si hablamos de la oposición en México ¿cómo la encontramos? y si nos comparamos con hace 15 años en México 20 pues era un poco diferente ¿verdad? ¿a quién? ¿qué hijos vamos a dejar al mundo? este es un tema fundamental ¿y cómo vamos a incluir en qué hijos vamos a dejar al mundo? de la única manera en que se pueden cambiar las cosas con la educación para poder formar liderazgos tiene que ver con la educación y si algo hemos pasado siguiente lámina y es algo que me parece que ha sido es una crisis educativa que no terminamos de entender los niveles que tuvo y no los terminamos de entender porque lo que nos pasó en marzo del año 2020 fue una ola de tal tema nos revolcó de tal forma que todavía no sabemos si la playa está para allá o está para aquel lado no tenemos una idea exactamente de lo que ocurrió yo a veces cuento estaba en esa época yo como rector de la universidad y se tomó la decisión de irnos al confinamiento estábamos un jueves tomando esa decisión el viernes todavía se ha ido clases presenciales y el lunes ya estábamos en Google Meet si a mí me hubieran dicho oye ¿por qué no estudias cómo pasar en la universidad panamericana a cursos online? no les hubiera dicho ¿sabes qué? dame un año para pensar si eso tiene sentido a ver si sí o si no y luego no sé cuánto tiempo para aplicar eso aquí estábamos un viernes en el aula y un lunes en la casa frente a una pantalla en el año 2000 el curso 2020-2021 este es un dato para el país para que vean lo que ya está pasando a México lo que le pasó dato del INEG dejaron de asistir al sistema educativo o sea ni siquiera las clases en televisión de Esteban Montezuma a nada a nada para que nos entendamos abandonaron el sistema escolar más de 5 millones de estudiantes en México la gran mayoría de escuelas públicas lo que significa que muchos de ellos ya no regresaron para darse una idea de lo que significan más de 5 millones de estudiantes todo el sistema educativo nacional desde kinder hasta doctorado tiene poco menos de 30 millones de estudiantes en México son como 29 por allá la cifra 28 quiere decir que uno de cada 6 dejó de estudiar saben ustedes con todos los tropezones con todos los errores con todo lo mal que lo hemos hecho educativamente lo que eso significa en retraso y los que se quedaron frente a pantallas ya no les cuento pues si acabamos de hablar de las pantallas perdieron capacidades cognitivas de socialización físicas esta es la crisis quizás más importante porque si uno piensa en las crisis que hemos pasado la sanitaria la por supuesto la económica pero la educación de esa poca gente habla es más silenciosa pero es más profunda y de mucho más largo impacto si pasamos a la siguiente lámina por favor y hablando de educación siguiente lámina por favor hablando de educación tendremos que decir otra cosa más durante muchos años en América Latina y en muchos países del mundo tuvimos un enfoque muy limitado de la educación pensamos que la educación es enseñar cosas a la fecha también pasa yo veo muchos papás jóvenes mi hijo tiene que saber muy buen inglés claro que lo tiene que saber tiene que saber muy buena computación claro que lo tiene que saber that's it hasta ahí buenas matemáticas oye eso son conocimientos está muy bien pero que más los conocimientos no te hacen líder los conocimientos no te hacen un ser humano que encuentre una vida lograda al contrario hemos visto como gran parte de los modelos educativos en América Latina sus resultados no han sido los mejores y es que la verdadera educación si pasamos la siguiente lámina tiene que ver entre otras cosas con formar aspectos que no estamos enseñando la crisis que tenemos de liderazgo en gran medida es un defecto de nuestro sistema educativo el sistema educativo no solamente es lo que enseñamos en las escuelas es la cultura que enseñamos en la casa es lo que ven con los amigos es lo que está pasando alrededor todo educa hay un estudio de la Universidad de Stanford que te dice el 70% de lo que aprenden los alumnos en la universidad lo aprenden fuera del aula lo que se te queda para la vida lo aprendes en gran vida fuera del aula que está pasando en nuestro sistema educativo para que hayamos tenido esta crisis de liderazgo cuando esperábamos justamente que ya teníamos una población mucho más adulta que habíamos logrado alfabetizar tenemos esto es que lo que se nos ha olvidado es que la educación es una mesa de cuatro patas si pasamos la siguiente lámina por favor los países y esta es otra de las reflexiones que les quiero dejar son lo que sus líderes son muchas veces pensamos que los países tienen los gobiernos que se merecen y nos quedamos con esa idea falso si eso fuera cierto como me explican el desarrollo de las dos Coreas en 1950 divididas hermanos misma familia de un lado y del otro unas diferencias de desarrollo brutales las dos Alemanias en su momento como explicas eso la diferencia son los liderazgos en cada país cuando tienes una crisis de liderazgo tienes una crisis generalizada porque los impactos que tiene liderazgo son muy grandes que estamos haciendo pues para formar líderes gran parte de eso tiene que ver con esta campaña la formación de líderes si no tenemos liderazgos no hay salida que vamos a hacer los próximos años en México ahora el 26 de febrero mucha población por cierto se va a congregar en el Zócalo si en el 13 de noviembre se habló del INE no se toca ahora es mi voto no se toca sale la población civil ¿por qué? pues porque no hay no hay más estamos saliendo a defender cosas porque no hay más liderazgo estamos en un momento en ese sentido muy complicado si pasamos la siguiente lámina entonces la educación es una mesa de cuatro patas y las cuatro patas hay que cuidarlas en las escuelas en las casas cuando los papás educan a sus hijos hay que pensar que el ser humano es integral esto es lo que se llama la educación integral la educación es una mesa de cuatro patas significa que si le quitas una pata a esa mesa la mesa se cae si pones una pata más alta que las demás la mesa no sirve porque queda chueca ¿cuáles son las cuatro patas? además de los conocimientos las habilidades competencias ¿qué es lo que se enseña aquí en el IPADE con el método del caso? en experiencia básicamente esto que es fundamental pero también hay que enseñar actitudes ¿saben? si hay una crisis de IQ hay una super crisis de ECU que ya se mide que es la inteligencia emocional ¿cuál es la principal causa de fracaso laboral en México? problemas de inteligencia emocional no es que la gente no sepa lo que tiene que hacer el problema es que no se lleva bien no sabe trabajar en equipo hay un tema cuando no enseñas esto una persona sin inteligencia emocional está destinada a un fracaso y por supuesto que esto lo hemos perdido mucho la cosmovisión ¿cuáles son los valores que tienes? ¿qué es lo que realmente importa en la vida? ¿en dónde estás? ayer comía con una persona que me decía es un banquero importante de inversión y me decía que ¿cómo extraña él la época de la honorabilidad? él está en una familia muy importante de México siempre con mucha reputación moral y me decía yo crecí de niño y adolescente con mi mayor tesoro que era mi apellido y me decía yo soy él es medio yucateco y me decía todavía la sociedad yucateca por ejemplo en algunas familias si está la tía ya mayor que probablemente esa tía ya está en una circunstancia económica terrible y está sentada por allá en alguna reunión familiar y llega el super empresario exitoso sobrino de ella el que va a saludarle es el empresario no al revés y el que le presenta al respecto es el empresario no al revés es un tema de los valores los valores nos dan prioridades que es lo que importa que es lo que importa la vida es demasiado corta y nos hemos confundido de manera muy importante en el tema de los valores los últimos 15 años en México nos hemos vuelto muy materialistas exageradamente materialistas hemos perdido la visión de otras cosas y luego porque las depresiones y luego porque las ansiedades ¿de dónde creo que viene eso? el ser humano está hecho para otras cosas también está muy bien el éxito material cuando va acompañado de la formación las cuatro patas de la mesa desgraciadamente en pocos lugares en México hablo de nuestro país se entienden las cuatro patas casi en todos los lugares los modelos educativos están más por la función de conocimientos o se quedan hasta la formación de competencias ordinarias pero hasta ahí esa es una de las características muy importantes del impado que se entiende esto de las cuatro patas aquí no solamente se intenta formar en el sentido empresarial también a la persona por eso como decía Lorenzo el impado cambia la vida de muchas personas porque toca las otras patas si pasamos la siguiente lámina por favor estamos además en un momento en el cual para poder entender a las nuevas generaciones tenemos un reto enorme en menos de 100 años también este es otro hito de la historia de la humanidad hemos pasado por siete o son seis seis generaciones en menos de 100 años en menos de 100 años y cada generación tiene una manera distinta de ver la vida de la realidad distinta de ver la vida de la realidad la generación silenciosa que vivió la segunda guerra mundial con miedo los baby boomers que les tocó la expansión de la economía que son los del 68 los contestatarios la generación X que les tocó la crisis de los 70 y 80 los millennials de la gran expansión de los 90 los centenials que ya vienen con problemas desde la caída de las torres en Nueva York y los alfa o pandemia que hoy son los niños y cada vez la brecha generacional se abre y se abre más si tú intentas hablar con uno de otra generación cada vez cuesta más por eso educar cuesta más educar es mucho más difícil de lo que era hace tiempo porque tienes que entrar en el lenguaje saber introducirte saber transmitir en su mundo en sus condiciones no es fácil pasamos a la siguiente y bueno yo quiero cerrar con una con una reflexión con ustedes porque si creo que algo hoy vale la pena transmitir en este inicio de campaña y en toda esta reflexión de la importancia del liderazgo y por qué esta campaña que quisiera decirles una cosa cuando hablamos de una campaña como esta yo quiero dar dos o tres datos que seguramente Lorenzo en su momento Jesús no puede copiar más pero si hay un programa en donde mi padre ya lo decía Lorenzo formativo es el nuevo jóvenes que acaban de salir de la carrera en muchos casos pues vienen aquí y ven su beca pero en muchos otros casos gente muy valiosa ni siquiera vea el padre como una opción porque lo ven lejano imagínense ustedes si alguien llegara y les dijera en esta universidad vamos a concursar la beca con el nombre de tal profesor o de las becas regionales que por ahí vamos a tener entonces de repente a una persona que ni siquiera pensaba en el padre le abres una posibilidad y si compites esa beca y es el mejor alumno de esa universidad pues resulta que estás trayendo aquí a los que van a ser los verdaderos líderes que este país está necesitando necesitamos formar a más porque no hay el problema es que no hay la capacidad para hacerlo necesitamos ayuda para llegar a más personas y es el tema central y quiero cerrar con esto si hoy hay una crisis de fondo lo decía yo hace un rato es la crisis de esperanza y por eso quiero dejarles unas poquitas reflexiones de cierre en ese sentido ya decía un autor que a mí me gusta mucho el siglo XVII un británico que era Robert Burton la frase que ven ahí la esperanza y la paciencia son esas dos grandes virtudes los más blandos cojines sobre los que nos podemos retribuir frente a la adversidad las dos grandes virtudes que hoy le faltan al mundo las más ausentes esperanza y paciencia antes de pasar a la esperanza déjenme decirles tres palabritas sobre tres o cuatro sobre la paciencia vivimos en un mundo de la velocidad la recompensa inmediata oye quieres cenar algo Uber Eats oye quieres entender algo antes tienes que ir a la biblioteca para investigar te vas a tu celular y lo consultas en Mr. Google o al GPT le pides que te explique ahí cómo están las cosas antes la gente leía los editoriales de los periódicos leía libros eso se ha caído muchísimo la época de la recompensa inmediata y fíjense ustedes que solamente la persona que tiene la virtud de la paciencia alcanza a tener una vida feliz y lograda solamente así aplausos aplausos aplausos